El país. España sufre en una semana un centenar de nuevos brotes. El mundo. 20 expertos reclaman una evaluación independiente de la crisis. ABC. Simón niega una segunda ola en plena escalada del COVID. La razón. El CIS de Tezanos agitará el debate del modelo de Estado. La vanguardia. Madrid centra ahora las preocupaciones de las autoridades sanitarias. El periódico. La pandemia sacude la demanda universitaria. Diario de Sevilla. Los ingresados por COVID-19 en Andalucía se acercan al centenar. Sur. La cuarentena castigará al turismo británico en la Costa del Sol hasta el verano de 2021. Europa Sur. Los casos activos de COVID suben a 37 en el campo de Gibraltar. Heraldo de Aragón. Francia asesta otro golpe al turismo aragonés al aconsejar que no se viaje a la comunidad. La Nueva España. El atasco de las ITV asturianas deja a 140.000 vehículos a la espera de revisión. El comercio. El principado llama a proteger a los mayores ante la cifra de contagios más alta en un día. Diario de Mallorca. Armengol neutraliza la subida de Sánchez a los funcionarios al bajarles un complemento. Levante. El Consel prohibirá las visitas en las residencias en zona de riesgo. Información. El 40% de los contagios por COVID son de jóvenes asintomáticos. El día. La crisis del COVID provoca el cierre de 339 negocios en Santa Cruz. Diario de Avisos. Dos pateras que venían a Canarias dejan 50 muertos. El diario Montañés. Educación refuerzará con 201 profesores y horas extra un curso marcado por el COVID. El Norte de Castilla. La expansión de la COVID deja otros dos brotes en Valladolid y Aranda confinada. Faro de Ceuta. El antiguo hospital de la Cruz Roja acogerá a 70 inmigrantes en cuarentena. Hoy. La pandemia encarece el tomate almacenado. La Voz de Galicia. Sanidades decide hoy si toma medidas restrictivas por el coronavirus. La Rioja. La dimisión de José Luis Rubio ahonda la crisis en el seno del gobierno de La Rioja. La verdad. Siete de cada diez nuevos contagiados en la región tienen entre 15 y 50 años. Diario de Navarra. Las rebajas en Navarra pierden un 30% en ventas por las incertidumbres del COVID. El correo. Alerta en Euskadi por el virus. El diario vasco. Salud enciende la alarma roja. Mi brown. La grada de Navarra. Más, el rebaja de Navarra.